Y además salió tan bonito porque todo su equipo estuvieron llenos de amor para todas nosotras y muy capaces. El director de fotografía, el director de sonido, todo su equipo de lo mejor. Y yo feliz de estar trabajando con María José porque a la vez me divertía. Yo quería regresar a mi trabajo en grande y no sabía, decía, grabaré un disco, ¿qué hago? ¿Hago televisión? ¿Qué debo hacer? Y de pronto me habla María José Puebas y ya estoy aquí sin haberlo planeado con todos ustedes que es lo que corre, la energía corre por las venas. Los periodistas son el alma de nuestra carrera. Sin ustedes, ¿qué hacemos? Y Sinépolis, qué compañía tan grande y tan importante que además nos está dando un trato como si yo me siento Angelina Yoli. ¡Eres más guapa que el de la mañana! Mañana va a ser la alfombra roja y si ustedes quieren acompañarnos, se van a divertir. Y básicamente el cine como usted, todos ustedes lo saben, es para divertir. De ninguna manera va a ser didáctico y aburridón y esto no. Es para que la gente cuando está aburrida se vete al cine y se divierte. Esta película los hace reír y los divierte mucho. Entonces, ahí nos vemos mañana.